La transformación del tarot de Osho nos dice que es para aquellas almas atrevidas que pueden despojarse de todas las creencias y no creencias, las dudas, la razón, la mente y entrar simplemente en su pura existencia sin límites. Esto conlleva una formidable transformación. Llegarás a un momento en el que de repente lo ves. Ves aquello que te ha estado esquivando durante toda la vida. De repente se abren miles de puertas ante ti. En esta carta la figura principal aparece sentada sobre la amplia flor del vacío y sostiene los símbolos de la transformación. La espada que corta las ilusiones. La serpiente que se rejuvenece a sí misma al mudar la piel. La cadena de las limitaciones una vez ha sido rota y el yin y el yang símbolo de la dualidad trascendida. Este es un tiempo de profundo dejar ir. Permítete cualquier dolor, cualquier tristeza o dificultad aceptando el hecho tal cual es. Es algo muy parecido a la experiencia del Gutama. Tras años de búsquedas acabó por rendirse al darse cuenta de que no había nada más que se pudiese hacer. Esa misma noche se iluminó totalmente. La transformación llegó como la muerte en su momento. Y también, al igual que ella, te lleva a una dimensión a otra. Acepta el cambio, mi cuervito. No te resistas, verás y sentirás cosas maravillosas en ti, en lo que te rodea. Un tip para el amor. Pon el nombre de la persona amada en un papelito y colócalo debajo de tu almohada al dormir. Verás la transformación maravillosa del ser. Gracias, gracias, gracias. Y comparte si te ha gustado el video. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo. Bye. Bye.